si viene buena como están mis hermanos yo le doy un abrazo y un beso a cada uno de ustedes de ustedes aquellos que le hayan dado clic a este vídeo para ver a flinche hablando dibujando la frasiología de la vida espiritual yo hablo espiritual pues me siento siendo un cristiano 100% apenas tengo 66 años y desde que conocí a Cristo Jesús tengo una vida más agradable más pasiva más gozosa más feliz y con más amor pero dice que la bendición Dios dice que la bendición es para dos me hace falta mi esposa estoy esperando que Dios me dé una señal yo sé que la tengo que buscar yo pero Dios da señales cuando uno está en estos caminos entonces yo quiero una esposa que sienta como yo siento por ella y que ambos sintamos el espíritu santo junto donde se busca de Dios en la cama en la cocina en el baño en la iglesia en la noche en el día en la madrugada en todo momento que seamos una sola carne espiritual y naturalmente yo le digo a ustedes muchachos que el respeto es busto y es recíproco no debe de respetar su pareja yo quizás fracasé bastantes veces en mi juventud porque no respetaba por inrepentuoso que era porque me daba igual enamorar a la vecina como la de enfrente como me daba igual amanecer en la calle uno, dos, tres días, hasta semana una cabeza divoreada en ese aspecto pero fui cogiendo años y a través de los años experiencia vivida gataba, bebía, de madrugada retumbaba el trueno, llovía y yo seguía cantando por el camino de la vida las canciones amorosas de las pebetas que me jalaban con su aroma, con su sexapil pero ellas, ellas no sentían lo que yo sentía por ellas ellas quizás sentían más necesidad que yo por mí pero una necesidad diferente a la mía ellas sentían necesidad del mensaje económico que yo les llevaba y yo sentía la necesidad del mensaje amoroso que yo quería que me brindaran y era fingido, era por dinero y ese amor es pagano, no sirve, no es bueno y hoy que soy cristiano, verdadero, valga la aclaración en resumen, hay una belleza y hay una gloria y cuando hay una belleza y una gloria uno debe de disfrutarla al pie de la letra sabemos que la gloria y la belleza la provoca Dios, el de allá arriba aquel, aquel señor que no mira quien tú eres ni como tú eres para darte la mano y no es bueno que tú seas quien esterique la mano para él deja que él te lleve a ti de la mano no que tú lo lleves a él no sé si ustedes me entienden pero es mejor que él lleve a uno de la mano y no que uno lo lleve a él una gloria un entusiasmo del señor que no es visto aún en mi vida esa gloria ese entusiasmo de Dios a que yo me refiero que no he visto aún en mi vida es algo que hay que buscar más de cerca hay que buscarlo de raíz quiero saber cómo es tener una comunicación ininterrumpida con Dios una comunicación ininterrumpida con Dios o sea tú puedes pasarte toda la vida en la semana en la noche y los días un día obra un día ayuna otro día no lo hace un día lo hace un día está cansado te sientes comprometido con alguien y no no te acordaste ese día de Dios porque alguien te usó el tiempo de Dios alguien te arrebató las horas que tú dedicas a Dios para él pero yo quiero conocer una comunicación interrumpida con mi Dios he conocido victoria he sido liberado he visto sus manos obrar milagros pero todavía anhelo algo más firme más contundente más estrecho más de cerca más comunicativo quiero que mi vida sea una plegaria viviente sólo eso me verá a través del reto de mi vida sólo eso me verá a través del reto de mi vida señores no es tan fácil mantener una comunicación ininterrumpida con nuestro Señor es que siempre hay un obstáculo que te interrumpe el sueño que tú anhelas de esa comunicación interrumpida con el Señor hay que tener un estilo de vida semejante a Jesús de Nazaret ese estilo de vida que tenía Jesús el que tenemos que imitar tenemos que plagiarlo que hacerlo igual para tener esa comunicación interrumpida con Dios recuerden ustedes que cuando Dios fue bautizado lo bautizó Juan que lo sumergió al agua cuando él salió de las aguas hacia arriba bajó de los cielos el Espíritu Santo de Dios como paloma y posó en sus hombros o en su cabeza y dijo esta palabra ese es mi hijo en el cual yo he puesto mi confianza ese es mi hijo en el cual yo he puesto mi confianza porque dijo esa palabra porque se fue el hijo que él nos envió a nosotros para que seamos liberados de nuestro pecado entonces que pasa mi hermano que cuando el hijo no libera de nuestro pecado está haciendo la voluntad por la cual Dios lo envió a la tierra y eso no se cae de la mata eso es algo que vino a hacer Jesús a la tierra dijo así una voz que bajó de los cielos decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia este es mi hijo amado en quien tengo complacencia o sea es que una persona ama a la otra y la otra y obedece al amor de la otra persona esto es increíble lo que yo ando buscando es esa complacencia que Dios tuvo para Jesucristo o que tiene o sea yo quiero imitar a Jesús y ganarme de Dios esa complacencia y que él diga al mundo por señales que hable el Espíritu Santo y diga he aquí mi hijo flinche en cual yo tengo complacencia pero como yo me gano eso como usted se gana eso como vosotros no ganamos eso es a través de oraciones de ayuno de nuestro estilo de vida que es nuestra forma de ser que habemos muchos hombres que tenemos la mujer en la casa tenemos una santa en la casa nos vamos del trabajo y salimos del trabajo llegamos a la casa y no la vemos con los ojos que la vimos cuando comenzamos con ella nos bañamos nos perfumamos y salimos a la calle y le decimos a ella que vamos a otra contienda a otro problema vamos a decir pero no vamos a buscar otra mujer otra fruta prohibida entonces vamos a ser fiel a nuestra familia para que el estilo de vida sea confortable y sea aprobado por la voluntad de Dios que todas las cosas que tú hagas en tu vida sean aprobadas por Dios entonces cuando todo es aprobado por Dios tú puedes tener eso que yo busco eso que yo busco no puede ser interrumpido por nada ni por nadie que yo busco yo busco tener una comunicación ininterrumpida con Dios como me lo gano con un estilo de vida diferente al que llevo hoy en día porque digo esto porque mi estilo de vida no es aprobado por Dios cuando sea aprobado por Dios entonces esa comunicación directa con nuestro Dios no se va a interrumpir por nada ni por nadie porque me la estoy ganando entonces tiene ahí la oportunidad de decirle al mundo este es mi hijo flinche en cual yo tengo complacencia deja que Dios tenga complacencia contigo y cambia tu estilo de vida y a bien y no mires a quien abre la puerta de tu corazón al Señor y toca puerta y busca como ofrendarle a Dios una arma más salvada porque tú fuiste el puente que lo llevó al sitio donde Dios quiere llevarte de la mano mis hermanos ya no tiene más tiempo el grabador por eso tengo que cortar el mensaje de hoy pero mañana si Dios quiere volveremos a buscar una comunicación ininterrumpida con Dios y con ustedes que Dios los bendiga y ha sido un placer de parte de flinche feliz a pepín un abrazo de parte de la familia pepín a toda la familia del mundo y que tengan un feliz fin de semana un feliz San Valentín que se amen más los unos a los otros y que se respeten y tengan más comunicación con sus hijos enseñen las cosas buenas de la vida tengan diálogo con ellos hablen háganle cuentos chistes jueguen con los juguetes de ellos llévenlo a los parques y díganle por qué una mata crece y qué se tiene que hacer para que la mata pueda retoñar subir de las entrañas de la tierra hacia el aire que hay que echar una semillita y que la semillita tiene que abrirse para que el retoño pueda subir hacia arriba o sea son muchas cositas que usted tiene que enseñarle a los niños llevarlos de la mano y edificarlos en el evangelio para que sean dignos de un reflejo cristiano que su reflejo de su rostro se vea un cristiano verdadero para la obra y honra de nuestro Dios que Dios lo bendiga y fue un placer amén gracias por escucharme